Hola gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que ven, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Unite. En esta ocasión vamos a estar con Wigletath. Hace tiempo que no la traemos y en esta ocasión sí que os voy a traer la build de Wigletath que creo que mejor está funcionando en el game. Vamos a ir full tanque, vamos a ir con Kanto, por supuesto que es la mejor habilidad actualmente de Wigletath y la vamos a acompañar con ese brillo mágico que tiene bastante, bastante daño. Me sorprende cómo, sobre todo al final de la partida, tengo daño suficiente para matar a Esper, no tiene mucho sentido. Espero que os guste el vídeo, fuerte, like cualquier cosita sobre Wigletath en los comentarios y no olvidéis suscribiros para ser unos insanos y unos héroeicas, os dejo con la partida. ¡Gorda! 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 ¡A ver, Garte! Acabo de dar una muestra de agua a una tipa mientras rastreo en pijama y me da pela. ¿Muestra de agua? ¿Cómo que de agua? Estoy de la Silvio en Bozarrón, bastante cansadito. ¡Bienvenido, Tapia! ¡Bienvenido, Sebas! ¡Bienvenido, Sebas! ¡Bienvenido, Sebas! ¡Bienvenido, Sobas! El Garchon a su rollo, ¿no? ¡El Garchon a su rollo! ¡Suscríbete! ¡Vamos aquí! ¡Ah, vale, vale! Estoy llegando ¡Joder, ya está llegando! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡No, Marielox! ¡Corre! ¡Qué puto héroe! ¡Me parto! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver FPS, ¿sabéis que me acaba de pegar? ¿Me la aplicáis? ¡Ajo es tan jodido! ¡No! 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 No tenía ulti de arbol Ahora estoy aquí, dale bigote Sigue así Tiramos a nuestro smite, ulti ya está y nos olvidamos Nos olvidamos, papá Qué estúpido, ¿no? El Wiggly, tampoco... Me lo llevé de básico Papá Ay, 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 ay Pancho a flipping Pancho a flips Dragonite flips Bueno, muy importante que te lo llevaste El revorado El revorado ¡Gracias!